Que su partida me ha dejado un mal sabor y yo trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz, aún pienso en su respiración En cabina, DJ Zello Díganle que jamás me vuelve a lamentar, alguien por favor te cuente la verdad Quiero dar un remedio pa' mi corazón Pídale ahora, que su amor está en toma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola, que habrá otra persona que me dice la piel y se lo va a perder Y no me vuelvo a ver, no sé a dónde fue, díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor te cuente la verdad Quiero dar un remedio pa' mi corazón No me vuelvo a ver, no sé a dónde fue, díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor te cuente la verdad Quiero dar un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye, bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola, que habrá otra persona que me dice la piel y se lo va a perder 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 El que se pasa es que el logro no se falta Ya del hospital de su madre ya no se falta Tengo otra vida de su mano, soy un príncipe Me hace un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y eso de aquí no controla Que sé qué pasión no tengo, ahora es como testigo Que siga su camino, que yo tengo el mío Otra, 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 otra Me hace que esperarlo Que aquí en mi corazón no hay nada para darle No le vuelvo a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no le vuelvo a ver No sé a dónde fue, díganle que jamás Me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya manda un remedio pa' mi corazón Otra, 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 otra Me hace que esperarlo Que aquí en mi corazón no hay nada para darle No, díganle ahora Que a mis amores tengo más Si no hay sol, no hay mucha más de producción O sea, lo que sea De mal Dímelo a mí No, 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 no